Como hemos escuchado esta mañana aquí en América, la reforma laboral está creando un problema enorme a la pequeña empresa, a la confianza de los colombianos. Es una reforma de mal discurso, de un capricho ideológico para acabar normas que han servido. Una reforma que en lugar de traer beneficios, trae perjuicios con otros problemas. Hay opciones mejores que no han tenido en cuenta. Quiero agradecer a nuestros representantes a la Cámara, aquí están Julia y Hernán Cadavid, que han logrado frenar muchas de las propuestas del gobierno que todavía harían más daño. Pero hasta ahora hay preocupaciones por lo que han aprobado en recargos, por lo que han aprobado para dominicales y festivos. Y por supuesto, hay unos temas pendientes, como la extensión de la licencia de paternidad y la eliminación del contrato sindical. También lo que quieran hacer para que Colombia, en lugar de tener más aprendices, tenga menos. Yo voy a referirme... Hoy saqué un escritico, que ustedes lo ven en ese radio periódico que yo tengo, que es Twitter, sobre esta reforma. En Colombia hoy, el recargo nocturno, decía la niña que tiene la pizzería aquí con nueve trabajadores, que ella abre de doce a doce. Hoy tiene que pagar recargo nocturno entre las nueve de la noche y las seis de la mañana. Ella paga tres horas entre las nueve de la noche y las doce de la noche. Pero ella dice que no aguanta, pagando recargo nocturno desde las siete de la noche, como propone la reforma. Entonces, veamos la comparación. Pongan cuidado en esto. Hoy Colombia tiene nueve horas de recargo nocturno, entre las nueve de la noche y las seis de la mañana. Pero quedaría con once de aprobarse esta reforma. Brasil, Perú y Chile tienen ocho horas. Nosotros quedaríamos con once. Los recargos allá van de diez de la noche a seis de la mañana. Aquí quedarían de siete de la noche a seis de la mañana. Hoy estamos iguales a Argentina. Pero con la reforma quedaríamos con dos horas más de recargo. Colombia es uno de los países con más días festivos. Yo eso lo apoyo. Apoyamos con mucho gusto lo que fue la ley Emiliani. De ese gran senador cartagenero Raimundo Emiliani Román, que creó los puentes festivos. Muchos días de fiesta se llevaron a los lunes. Nosotros estamos de acuerdo con eso. También nosotros creamos esta semana de recesos que ahora se está disfrutando. Algunos cayeron en cuenta de esta semana de recesos. Nos dio tanto gusto crearla. Nosotros propusimos la disminución de la jornada de trabajo. Esa disminución de la jornada de trabajo de 48 a 42 horas que se viene aplicando gradualmente. Pero veamos los días de fiesta. Están muy bien los puentes. Pero Colombia tiene 18 días festivos al año. ¿Ustedes saben cuántos tiene Brasil? 10. Ecuador 11. Argentina 12. Pero 16. Colombia tiene 18. Chile tiene uno más. Tiene 19. Pero los recargos en Chile apenas son del 30%. Hoy aquí un dominical o un festivo tiene un recargo. Tiene un recargo del 75% cuando Chile tiene un 30%. Pero aquí lo quieren dejar en el 100%. ¿Por qué se necesita el trabajo dominical? El trabajo en la noche. El trabajo en los festivos. Muchas veces para ir a comprar el arroz necesitas comprarlo de noche o un domingo. O necesitan comprarlo en un festivo. Muchos jóvenes que estudian no tienen más oportunidades de trabajar que la noche o el domingo o el festivo. Y con esta reforma le están diciendo a la pequeña empresa, cierre temprano. Porque la pequeña empresa no puede pagar esos costos. Hay oficios agropecuarios que no pueden parar un solo momento, querida comunidad. Entonces, esto es muy grave. Ahora, veamos los aprendices. Colombia debería tener 3 millones de aprendices. Solamente, solamente tiene entre aprendices y pasantes un millón. Pero con lo que quieren hacer ahora, Juliet, Hernán, y ustedes son muy conscientes que quieren volver el contrato de aprendizaje, un contrato de trabajo común y corriente, en lugar de tener más aprendices, van a tener menos. Es que el aprendizaje es muy bueno para el muchacho que está estudiando y el empresario tiene que hacerle el esfuerzo de pagarle y de enseñarle. No es que el muchacho llegue a la empresa aprendido. La empresa tiene que hacer un gran esfuerzo de enseñanza. Y veamos la licencia de paternidad. Aquí hay licencia de maternidad. Pero ahora, ¿qué quieren hacer? Extenderla de paternidad. Hoy nosotros tenemos 14 días de licencia de paternidad. Eso lo quieren extender a 42 días. Ustedes saben, mucho más que en Argentina, Chile, Brasil, México, Ecuador y Perú, que tienen entre 2 y 10 días. Nosotros iríamos a pasar de 14 a 42. Y esto es el capricho político. Acaben esas leyes de Uribe. Acaben la ley 789, que bastante beneficio le trajo a Colombia. Entonces, creó el Fondo Emprender del Sena. Y también quieren acabar el contrato sindical. Si en la compañía Empaques funciona muy bien el entendimiento entre el sindicato y la empresa, ¿por qué van a acabar el contrato sindical? Pero el momento para esta reforma está muy difícil. Hay más impuestos, menos compras, más desempleo, más colombianos yéndose del país. Y quieren imponer esta reforma. Ay, como dijeron esta mañana, han cerrado más empresas que en la pandemia. Y año tras año están creando menos empresas. El que va a invertir tiene temor. La niña de la pequeña pizzería no tiene hoy posibilidad de ampliar esa pizzería. Al contrario, la tiene que disminuir. La señora que me fió unos jugos de naranja, pero ya se los va a pagar antes de misa, nos dijo que el negocio se le está quebrando. Y entonces el gobierno dice que esto está muy bien. Ojo, hay un momentico de unas cositas amables, porque el café está caro y la cosecha muy buena. Eso no es por el gobierno. El oro está muy caro. Los colombianos reciben 12 mil millones de dólares este año de los familiares que están afuera. ¿Algunos de ustedes reciben de esos familiares que se les han ido? No, remesas. ¿Reciben remesas? Porque aquí hubo la queja esta mañana de muchos familiares que han salido. Y el narcotráfico, qué tristeza. Todo eso como que le da un recredito al gobierno. Pero esta situación es muy, muy difícil. Le están haciendo un daño estructural al país muy, muy grave. Pero estamos en campaña permanente, de día y de noche. Petru y Uribe reviven pelea, esta vez por la reforma laboral. Por la silla vacía. El presidente Gustavo Petru tuvo un cruce de trinos con el expresidente Álvaro Uribe, en los que se pelearon a raíz de la reforma laboral. Ambos se sacaron a la luz su pasado y lo trajeron a discusión. Es una de las tantas peleas que Petru y Uribe, enemigos políticos, han protagonizado públicamente. El hilo de lo que pasó. Uribe criticó el recargo nocturno que busca la reforma laboral de Petru. Con la reforma laboral, Colombia quedaría con 11 horas de recargo nocturno. Lo mayor de la región, solamente superado en una hora por Panamá y Guatemala. Pero tenemos el mayor por ciento de recargo salarial. 35 por ciento que viene de atrás, mientras Panamá tiene el 13 por ciento, aseguró. No sé por qué Uribe ataca a las y los trabajadores. Petru respondió. El presidente aseguró que un trabajador de la hacienda de Uribe tuvo un problema laboral con los otros trabajadores y terminó en la muerte de muchos. Parece que el uribismo simplemente es una expresión de la vida hacendaria improductiva, que no es la misma del campesino labrador, y atrasada y no de la modernidad de la producción, la industrialización de nuevo tipo y los sabores de vanguardia. Señaló. Respete. Mientras usted delinquía, yo trabajaba, Uribe arremetió. El expresidente desmintió a Petru y aseguró que las antiguas FARC presionaron al sindicato hasta hacer inviables los negocios de la finca. Por eso, la entregó a los trabajadores. Y dijo que todo se trató de una coartada de la guerrilla para hacer creer que fue el quien asesinó a los sindicalistas para recuperar su finca. Su publicación lo pone a usted como parte de esa coartada, aseguró. Y Petru cerró la pelea. Estimados presidente, mientras sus trabajadores con hambre en el estómago le daban riquezas a usted, yo trataba de hacer una revolución para evitarlo. Hacer revoluciones no es delinquir, pero matar revolucionarios por la espalda, a sangre fría y por simple odio, sí, aseguró. Las interminables peleas de Petru con Uribe. Las peleas entre ambos se han cocinado desde siempre, en diferentes momentos de su historia política. Como senador, Petru fue uno de sus mayores opositores. Denunció los falsos positivos y corrupción en su gobierno, así como las presuntas alianzas con paramilitares. Después de un periodo de paz política, la pelea se ha reanudado. Uribe ha sido opositor de sus reformas sociales y de su política de paz total. También se han peleado por la designación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz, quien ha mencionado a Uribe ante la JEP por presuntamente tener alianzas con paras. ¿Por qué es clave? Porque terminó definitivamente la tregua política que se había establecido entre el presidente Petru y Uribe durante el primer año y medio de gobierno. Esta le había permitido al expresidente recuperar un espacio político y bajar los ataques en redes y en eventos por parte de los petristas y a Petru no tener que lidiar con la constante oposición de Uribe. Pero a raíz del nombramiento de Mancuso como gestor de paz esta cordialidad llegó a su fin, y ambos recuperan a un rival que es taquillero con sus bases pero letal para la imagen pública de ambos. ¡Gracias!